Adelante, diputada María del Rocío Banqués Núñez. Muchísimas gracias con la venia de la presidencia. Diputadas, diputados y diputadas, muy buenas tardes. México tiene una deuda histórica con las personas trabajadoras, quienes son el motor de nuestro país. Durante años han tenido derechos que no son proporcionales a su trabajo. Por ello, en Movimiento Ciudadano estamos comprometidos para mejorar las condiciones de trabajo de la población mexicana. Hace pocas semanas se dio un triunfo histórico en materia laboral. Por primera vez en la vida moderna de nuestro país se aumentó el periodo vacacional para las personas trabajadoras. Este es un ejemplo de los cambios que buscamos, del México que queremos construir. Hoy presentamos ante esta soberanía esta iniciativa que tiene como objetivo otorgar mayores derechos laborales a aquellas personas que en el ejercicio de sus libertades decidan contraer matrimonio sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género, con la finalidad de garantizar la progresividad de los derechos humanos mediante la ampliación de los derechos laborales para mejorar la calidad de vida de todas las personas. En concreto, proponemos otorgar licencia de cinco días laborales con goce de salario a las personas trabajadoras que decidan contraer matrimonio legalmente. Otorgar una licencia por matrimonio a las personas trabajadoras representa un gran paso para el desarrollo de la familia en cualquiera de sus formas. El matrimonio es concebido como una figura jurídica elemental en la vida de las personas. Al momento en el que este se celebra se contraen derechos y obligaciones, por lo que esta figura debe ser tomada en cuenta en el campo laboral a fin de que los cónyuges gocen de una licencia por concepto de matrimonio. Estas licencias serán para todas las personas sin importar orientación sexual, identidad o expresión de género, pues en la bancada naranja creemos que el amor es amor en cualquiera de sus manifestaciones. Estamos seguros de que esta propuesta fomentará la productividad laboral, ya que las personas trabajadoras contarán con mayores incentivos para desempeñar de mejor manera sus labores. Esta propuesta ya ha sido impulsada en Argentina, en donde se asignan 10 días hábiles de licencia por matrimonio, en Chile cinco días hábiles y en Portugal 15 días hábiles. Es posible y sobre todo es necesario que las personas trabajadoras que decidan casarse tengan un breve descanso. Las, los y les invitamos a sumar a esta iniciativa y formar parte de la evolución que necesita nuestro país en materia de derechos laborales para todas, todos y todes. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Banquera.